Unidades policiales pertenecientes al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula, ubicados en el municipio de Valledupar, lograron la captura de un hombre y una mujer por hechos relacionados con la extorsión. En este operativo se logra la detención en flagrancia de los ciudadanos Neudo Antonio Morales Morillo, de nacionalidad venezolana, quien estaba en compañía de Rognari Pérez Adarmen, quienes realizaban exigencias económicas, identificándose como miembros del Grupo de Autodefensas Gaetanistas, para que las víctimas amenazadas accedieran a sus exigencias. Dentro del procedimiento también se efectuó la incautación de un celular, una motocicleta y los 500 mil pesos que le exigieron a la víctima. Por lo anterior se le hicieron saber sus derechos como detenidos y posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la URI, donde deberán responder como presuntos responsables del delito de extorsión. La Policía Nacional hace las siguientes recomendaciones para evitar ser víctimas de estos hechos, no contestar números telefónicos totalmente desconocidos, no dar información sensible por este medio, no caer en engaños donde te prometen algún incentivo o premio, en caso de ser alertado sobre una emergencia familiar, inmediatamente verificar la situación. Es de suma importancia que se mantenga la calma y en lo posible tener un identificador de llamadas. Dios y Padre, en el municipio de Aguachica, gracias a la denuncia oportuna de nuestros ciudadanos, nuestro gaula de policía en el departamento de César logró la captura de dos personas, una de sexo masculino y otra de sexo femenino, los cuales venían intimidando a nuestros comerciantes, haciéndose pasar por grupos al margen de la ley. Estas personas fueron capturadas en flagrancia en el momento instante que se encontraban recibiendo dinero de estas extorsiones. Estas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente, los cuales dictaminaron medida intramural en centro carcelario. Invitamos a nuestros ciudadanos a que nos ayuden. Donde yo no pago, yo denuncio a la línea 165, para que nos informen de todas estas novedades que se vienen presentando para poder nuestra policía actuar en tiempo real y lograr sacar de circulación a estos delincuentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!